Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, tu panita pinceladas Hoy voy a estrenar oficialmente, fíjate por acá, el iPad Con una cuenta que tengo nueva, sí Tengo bastantes opciones porque compré una oferta acá del mercado negro No tengo patrocinio en esta cuenta Ni le voy a poner patrocinio Este es el hangar que tengo Es lo que he podido ganarme por allí El titán fue el que regalaron la vez pasada en el aniversario Así que está bastante chido poder jugar, ver cómo están las ligas bajas Y también pues me regalaron dos días de VIP Porque volví, tenía la cuenta olvidada Estaba esperando poder hacer esto, sí, el cable Bueno, aquí no se ve, aquí se ve el cable más o menos El cable para poder utilizar el OBS El iPad en el OBS, sí Y para que ustedes también vean cómo se juega estratégicamente, sí Voy a comenzar con el robot que tengo mayor ventaja de defensa Algo primordial en cualquier liga es ir por balizas Así que este robot tengo uno y en el inventario tengo otro que me gané Son las mejores opciones que yo puedo ver en ligas bajas Porque tengo mi bendito escudo, sí Inclusive puedo ayudar a que apoye a un compa Si alguien viene y lo ataca Cuestión de lógica, ¿no? Lo malo es que no tengo ningún modo Lo activo todavía por el nivel de los robots Y tampoco tengo la nave espacial, sí Fíjate, cuando te encuentres en esta posición Que tu equipo está muy mal dividido Tienes que siempre apoyar al que está más cerca de ti No te tienes que ir solo a inventar ni nada por el estilo Porque vas a ser destruido muy fácil Y me voy por esta baliza Fíjate lo fácil que pudimos aquí apoyar al compa Y tratar de eliminarlo, sí Aquí hay un lancer que tiene escudo físico Pero fíjate cómo el escudo mío, que es impenetrable Me dio bastante cobertura Tengo que agateocer porque me van a matar, obviamente Son dos Y en el tema de las armas No tengo cómo utilizar otras armas Porque no tengo más armas Entonces fíjate, ellos se dividieron Porque como no saben jugar Él me dispara el escudo Y mi arma incorporada le hace muchísimo más daño a él El lancero me sigue buscando Pero fíjate que ya casi eliminé a este amigo, sí Puede ser que tenga un mejor nivel que yo Pero aquí estoy haciendo bastante daño Ya como veo que hay alguien con un lancero Me voy con mi siguiente equipación Que son misiles En ligas bajas Los misiles son muy, pero muy buena opción Uf, ahí utilicé sin querer la habilidad Son muy buena opción para causar daño, sí Muchísima gente tiene tanques Tienen cosas, ah, loco Tengo que acomodar los controles, mi gente Porque tengo ese problemita con los controles Y fíjate que mi segunda opción También es con un escudo Yo creo que los escudos Son sumamente necesarios en ligas bajas Porque te dan ese plus Déjame eliminar aquí con el compita El amigo Perfecto Tengo que acomodar el iPad Los botones porque están muy lejos Y no estoy acostumbrado a jugar así Pero no importa, sí Aquí tengo que mantener la calma Y tratar de ir por balizas El problema de ligas bajas es que la gente no va por balizas Ahí vuelve a utilizar la habilidad sin querer Ok, ahí suprimimos a este man Ok, vamos bien Tengo que ver las armas Fíjate que las armas son de recarga lenta Así que tengo que atacar a la gente que esté cerca Y que yo tenga la ventaja de causarle daño Bastante, bastante daño Fíjate este Leo Vamos a decirle Podemos bajar la vida lo suficiente Como para... ¿Ves? Puff Ahí me dice bastante, bastante daño Y los enemigos tienen robot metas Vamos a poner al enemigo aquí La supresión Y un poquito de daño a este otro Leo El Leo es un muy buen tanque Pero... Hoy en día existen armas que le bajan mucho la vida Ok, aquí hay alguien que tiene escudo de este Este está bastante lejos Aquí viene un titán Bueno, aquí no puedo hacer más nada sino esto Tratar de paralizar ese Mugi Que puede salir volando a cualquier instante Y bajarle la vida a lo máximo Ya este robot no me va a servir más Porque están sacando... Los enemigos están sacando titanes Y ya tengo que ir pensando en Si debo o no debo sacar titán Yo Ok, aquí hay alguien que le está haciendo bastante daño a esto Déjame ver si consigo un Mugi Uff, aquí hay un titán de estos Chetadísimo Chetadísimo, chetadísimo Jaja Su madre Está demasiado chetado ese titán Como para mi pobre robot Ok Déjame ver si puedo hacer un poquito más de daño A cualquier enemigo como este A ver si se... Si se dona este Ah Bueno, no importa Le voy a hacer daño al titán Que yo sé que no le voy a hacer un carajo Pero bueno Ya aquí tengo que comenzar a cambiar mi estrategia ¿Sí? Y podría sacar el Fury Para causar un poco más de daño De cerca ¿Sí? Tengo que acomodar los botones Porque están demasiado lejos Y siento que no No me funciona bien ¿Sí? Lo malo de este robot Ejemplo Es que es demasiado lento Pero como vi que vamos ganando por balizas Yo sé que este robot hace mucho más daño Eh... A la corta distancia ¿Sí? Estoy tratando de llegar A cualquier enemigo que esté cerca Ok Este man No Este man tiene full escudo físico Déjame ver si le puedo meter a este Joder Llevo mucho tiempo sin jugar con un robot tan Tan pero tan lento Que me puedo estresar Jajaja Tómalo Tómalo Pursuer Tómalo Ok Alguien casi me roba la kill Y a pesar de que soy tan tan lento Voy por la última baliza Porque entre más balizas pueda yo capturar Mejor posicionado voy a quedar Aunque no quiero subir de liga Acá Ojo con eso No quiero subir de liga Ok Aquí hay un titán kit Que me puede servir para hacer bastante daño Es un blanco gigante Y terminamos ganando ¿Sí? De esta forma es que tú puedes aprovechar un hangar Que no está OP Todo está a nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y fíjate que quedó bien posicionado Más que los demás Porque fui por más balizas Entonces puedo ganar el bonus de AU Puedo ganar el bonus también de fichas Y fíjate Me hice 700k de daño El amigo abajo se hizo un millón El otro se hizo un millón El otro se hizo 800 Pero por el simple hecho de ir por más balizas Ya voy a obtener los mejores premios Así que este video lo hago Para que la gente de Ligas Bajas aproveche Aprenda a jugar en pro De tener mejor resultado Y no en pro De simplemente hacer daño ¿Sí? Bueno gente Me salió un mapa sumamente complicado Porque hay demasiados Scorpions ¿Sí? Entonces yo aquí Me iría quizás con el Fury Al principio Tratando de ver Si me sale un Scorpion Y poder partirlo ¿Sí? Es cuestión de ir uno Viendo cómo funciona Aquí mis amigos Veo que Lightboy Tiene un Strider Así que se va a ocupar De ese lado del mapa Por las balizas Y del lado mío Vienen dos amigazos Que tienen Posiblemente escudos Y soporte Aquí hay un Riker Algo que es fundamental Es conocer Los robots Así que ya sé Que este Riker Me va a suprimir Y detrás Hay un Se me olvidó el nombre De ese Pero sé que también Me puede suprimir ¿No? Y hay otro Grinch igual que el mío Entonces voy a tratar De Bueno ya que este se donó Voy a tratar De meterle a este Que está cerca A ver Ah es loco Mátalo 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 Tómalo Donador Y vamos a ver Si acá mi amigo Avanza Y yo le puedo ayudar Esto puede ser Una muerte fundamental Ojo que puede ser Una muerte Uff Aquí voy a utilizar 20 Ah Bueno Voy a utilizar Las escopetas Para que este man Se vaya Eso es típico En ligas bajas Tú le disparas A alguien Y la gente Se va Ok Este salió volando Déjame ver Si se acerca Lo suficiente Como para partirlo ¿No? A ver Partámoslo Partámoslo Tú puedes Tú puedes Ah loco Y mi equipo Bueno Y se la dejé Ya papita ¿No? Como veo Que hay gente Que tiene Bastante Bastante escudo Y capacidad De hacer daño Voy a tratar De ver Si exploto El sigilo Un robot Con sigilo Es básico Básico Para ligas bajas Así que te puedes Equipar uno Que tenga sigilo Yo tengo este Pero no tengo Más opción O sea No tengo Lins No tengo Rochi No tengo Nada de eso Todavía Así que No No me doy Maravilla Y utilizo Lo que tengo Fierta que Aquí hay varios No me puedo ir A lo loco Pero si puedo Saltar aquí Y tratar de Explotarse Con el sigilo Apoyar Fierta que caí mal Caí super mal Y lo mejor Échame para atrás Para ver si Mis aliados Me pueden ayudar Con el tema Del soporte Veo que el equipo enemigo Está muy bien posicionado Y mi equipo Está muy mal Así que lo más probable Es que no las partan ¿No? A ver A ver Tengo armas de nivel 1 Gente Así que tengo que tener Mucho cuidado De que no me partan A mi Super Super fácil Ok Aquí le hice un poquito De daño al lynx Pero el lynx Es un enemigo difícil Ya que Tiene escudos Cuando fíjate Ese escudo azul Que se activó ahí Le da mucha ventaja En ligas bajas Así que tienes sigilo También tienes un Un escudo Tienes muchísima Más ventaja Que Ejemplo Yo que tengo Nada más sigilo ¿No? Y aquí hay alguien Disparándome por el otro lado Bueno no importa Vamos a ver Si podemos Intentar Saltar Por última vez Y ver Si le damos A este tipo Tengo sigilo Todavía Le ayudo Ayudo a mi compa A bajar el escudo A ver compa Te van a matar Uff Bueno Veo que mi equipo Está siendo destrozado Ojo Destrozado Es una masacre Aquí al final Así que voy a intentar Ayudar al equipo Este amigo Tiene una Infinidad de armas De distinta Distinto alcance No sé Qué carajo Está haciendo Con tantas armas De distinto alcance Pero te puedo dar El ejemplo De ese amigo Para que tú no lo hagas Trata de ubicar Siempre armas Que sean de la misma distancia O distancias muy similares 500, 600 metros Porque si no Tú lo robó Va a funcionar muy mal Ok Déjame ver si le puedo dar A este amigo A ver A ver Ok Listo Ahí casi que lo matamos Ah Bueno Esto es un sandwich Va a aguantar más Pero yo no voy a aguantar Tanto ¿No? A mi me van a matar Si Si me dono A ver acá Que viene un Mars Me interesa más que todo La baliza Si o no La baliza Me interesa muchísimo Entre más balizas Pueda capturar Mejor posicionado Voy a quedar Bueno Y ya la cabeza Esta me hizo Qué joder Daño Loco Voy a irme por la baliza Del fondo Que está aquí Porque con otra baliza A favor Cuando estos manes Saquen titanes Que van a comenzar A sacar titanes Dentro del foco No van a poder llegar No van a poder llegar A las balizas ¿No? No le dice nada Simplemente Le puede Medio bajar El escudo Ok Creo que ya tienen titanes Si no me equivoco Que los veo Demasiado lentos Pero no sé Como los juegos Son lentos aquí No, si Este tiene titán kit Le voy a hacer daño Para que él active La habilidad Y retroceda Aunque he visto Que aquí en ligas baja La gente no retrocede La gente como que va A la muerte Como si nada Pero bueno Aquí hay un titán aliado Déjame decirle Si me puedo acercar Lo suficiente Para brindarle el escudo Déjame ver Él tiene un escudote Pero bueno Yo tengo otro escudo También sabroso Bueno Ese se donó El kit Como les dije Gente Aquí a los jugadores Les encanta donarse Y tú puedes aprovechar Eso a tu favor ¿No? Ok No tengo pensado Subir de liga Porque Es complicado Con este hangar Pero si tengo Pensado Tratar de Jugar lo mejor posible Para obtener Los mejores resultados ¿No? A ver Esto es un titán Titán también Tiene armas De totalmente Distinto alcance Creo Tiene como una escopeta Una vaina ahí Y este es un rino Vamos a dar el rino A ver si podemos Ok El rino puso su escudo Perfecto Voy a hacer un poquito Más de daño A titán Porque sé que me va a matar Y ya se va a acabar La partida Fíjate De esta forma Yo aspiro Haber quedado Entre los tres Primeros puestos Porque fui por dos balizas ¿Sí? Voy a ver si Quedé en los Dos primeros puestos Bueno Los tres primeros puestos Quedé allí Tuve tres balizas Y dos kills Súper bien Para haber utilizado Robots De muy bajo nivel No se te olvide De darle like A esta clase De contenido Si te gusta Y déjame allí En los comentarios Que otro Video Quieres ver Con mi cuenta De ligas bajas A ver si Puedo planificar ¿Sí? Se les quede gente No se les olvide De darle like Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye